Aquí trabajamos en el hospital. Como ustedes pueden ver, esta es mi vestimenta. No tengo bata, no hay dediles, no hay botas, como muestran en la tele. Tengo dos pacientes con COVID-19 ya que no tienen oxígeno. Miren, hemos tenido que llevar con la licenciada que está mal hasta la puerta. Nadie no viene y así dicen que estamos equipados. El hospital Boliviano Holandés no está equipado. Y miren, yo me tengo que fabricar, no me dan nada. ¿Cómo es posible que así trabajemos? Ustedes pueden ver aquí, miren, no hay nadie. Solita nos dejan. Hay material, dicen, no hay material, es mentira, no hay nada de material. Nos sirve el teléfono. ¿Cómo vamos a comunicarnos con los pacientes? Ahorita tengo ya dos pacientes que están delicados. Necesitan oxígeno, ¿qué voy a hacer? Nadie me escucha. Aquí está el paciente. Necesita oxígeno, nadie viene. Dicen que estamos equipados. ¿Cómo vamos a estar equipados, doctores? Nosotros, las enfermeras, somos las que aquí nos estamos excluyendo. ¿Dónde hay medidas de bioseguridad? Yo no veo que hayan medidas de bioseguridad. Digo, hay un paciente aquí adentro. Está mal, necesita terapia. Y las dos, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera nos dan aquí buena nutrición, no nos dejan salir. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.